Buenas tardes a todos, mucho gusto. Yo soy Fernando Ruiz, licenciado de Administración de Empresas y colaborador de Movimiento Puente. En esta tarde vamos a hablar en este webinar acerca de lo que es el rol del estudiantado nicaragüense en la construcción de una nueva Nicaragua. Como invitados tenemos a Jonathan López, estudiante universitario de la UCA en la carrera de Economía Aplicada, a Lester Alemán, estudiante universitario de la UCA en la carrera de Comunicación. Buenas tardes, mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Lester. Buenas tardes, muchachos. Gracias, Fernando. Gracias, Jonathan, por el espacio en el que podemos coincidir y hablar en este día en el que conmemoramos la lucha de los estudiantes. Bueno, podríamos empezar entonces con el primer tema que tenemos esta tarde, que va respecto al contexto nacional del estudiantado nicaragüense. ¿Qué nos pueden aportar acerca de eso? Muchas gracias. Bueno, voy a tener la primera intervención. ¿Yo, si estás de acuerdo, Lester? Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, nos encontramos con ciertos efectos de la crisis sociopolítica que se marcó a partir de abril y ahora le sumamos lo que es la crisis de salud a nivel mundial con lo que corresponde al COVID-19. Bueno, yo quisiera llevarlo bajo tres ejes, lo que es el contexto, bajo lo político, lo social y lo económico, porque siento que en estos tres nos vemos afectados nosotros como estudiantes y como jóvenes. comenzando con lo político, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una falta de fuerza política, por así decirlo, tanto porque no existe mucha cohesión a lo que es a nivel de las organizaciones estudiantiles que actualmente están en la oposición organizada. No solamente hago referencia a los municipios de la unidad ni a los trabajos de la alianza, hablo que hay un sinnúmero de personas y jóvenes que están dispersos en todo lo que es el sector nacional y fuera del país, porque recordemos que también tenemos exiliados. Así como no se ha visto mucha confianza por parte de nosotros hacia otras organizaciones, y esto es obvio porque, y no es malo tampoco que no exista tanta confianza ante otras organizaciones que no es, que a lo largo de la historia y que hemos visto que muchas veces han actuado de forma maliciosa. También lo veo del punto social, voy a hablar del punto social donde, por ejemplo, en las universidades, actualmente lo que son los estudiantes están sufriendo de lo que es la centralización de UNED y con respecto a su poder dentro de las universidades. Todo esto lo vemos porque UNED es un brazo político de las universidades. Realmente vemos que hay amenazas a los jóvenes que actualmente están estudiando por si sos opositor, por si no estás a favor de lo que es el gobierno que actualmente está en el país. Asimismo, inclusive, ya no tanto en lo político, sino también en lo de la salud. Vemos que muchos jóvenes se vieron en cuestiones de represalias por parte de las autoridades, no solamente de UNED, sino también por las autoridades administrativas, donde fueron amenazados, asediados, por simplemente decir, busquemos una manera de cómo resguardar nuestra vida y la de nuestros familiares. Veamos si podemos hacer clases virtuales o veamos otra posible solución para no arrecarnos. Simplemente por ese hecho hay muchas amenazas y existen ciertas represalias en contra de muchos estudiantes. Y no solo estamos hablando de lo que es el nivel universitario, también vemos lo que es a nivel de secundaria y primaria, donde muchos de los familiares, los padres, mejor dicho, de estos niños, se ven con el miedo de enviar a su hijo a los centros educativos, porque realmente no existe una forma concreta de resguardar en los colegios estatales. Entonces, todo esto trae como efecto lo que es la desertación estudiantil. Es decir, los chavalos y los padres comienzan a decir, bueno, yo prefiero resguardar mi vida que ir a estudiar. Yo prefiero, si no estoy llevando las clases a como se deben, voy a ir a contagiarme de COVID-19 al colegio, prefiero quedarme en casa o prefiero ir y ayudar a mi papá o mi mamá, que acaba de ser despedido, porque la empresa acaba de cerrar, o el trabajo donde ella estaba, cerró, porque la crisis económica comenzó a afectar, que aquí es donde entraríamos también al ámbito económico, ya que todo esto ha ocasionado que el sector informal en la economía nicaragüense aumente, porque ya es lo mismo, comienzan a desertar los estudiantes, comienzan a decir, ok, yo voy a buscar como ayudarle a mi mamá y a mi papá, porque ellos necesitan ahorita dinero, la crisis está bastante fuerte, entonces yo mejor me voy a vender al mercado, voy a venderme a la gasolinera, voy a ir a hacer otras cosas, que si bien es cierto, no es nada malo, sin embargo, son estudiantes que tuvieron que abandonar esa labor que llevaban, y que en el futuro eso va a repercutir en la economía del país, porque lógicamente al Estado y a la nación no estar percibiendo todo lo que serían los impuestos, esos trabajadores llevando una vida laboral formal, también termina siendo una repercusión en todos nosotros, entonces creo que debería, por ahí, más o menos va mi misión, con respecto a cómo está el contexto actualmente en Nucaragua. Bien, muchas gracias Jonathan. ¿Qué nos puedes decir, Lester? Gracias, desde ya me disculpo por el tema de conexión, probablemente si la imagen mía se corta, pero espero que el audio continúe. Joven en Nucaragua, estudiante en Nucaragua, atravesando distintas adversidades, hablamos como cruces o dificultades, que atraviesan la población en general, pero que esto conlleva una repercusión a que la población, en su mayoría, joven, más del 60%, esté enfrentando un daño histórico. Un daño histórico porque hay que comprender, partimos de la raíz de los males de los nicaragüenses en este momento, y es el régimen, un Estado policial impuesto, que conlleva vivir, sobrevivir, o enfrentarte a la dictadura. Entonces, hubo una crisis política que desencadena a otras crisis, en este caso la económica, entre estudiar o trabajar para sobrevivir. Está también la otra crisis, que es la pandemia, y está entre sobrevivir o estudiar. Tantas dificultades están llevando a cierto daño colateral entre nuestras generaciones, que estaban en un recinto de universidad, o en escuelas de secundaria, o en escuelas de primaria, y que están heredando desde ya una convulsión política, y que luego esto va a repercutir en el desarrollo del país, por supuesto. Dado que en Nicaragua se ha desaprovechado mucho el bono demográfico, que quiere decir una población joven activa, laboralmente, que después del 2030 pasa a su segunda etapa, y en este caso va a ser una persona mayoritaria adulta, que van a estar desvengando o esperando que alguien produzca para ellos, y entonces te topas a una realidad, evitando así el aprovechar el desarrollo que Nicaragua se prometía en estos años, por una convulsión política. Yo creo que el contexto te limita mucho a, por ejemplo, hacer o a cumplir tus derechos, o hacer cumplir tus derechos civiles, tus derechos políticos como ciudadanos, pero que además tenés que enfrentarte a, en algún momento, cárcel, persecución o exilio. Asimismo, derechos que podés tener dentro de una aula de clases, pero como bien lo mencionó Jonathan, muchas universidades privadas son sometidas por un brazo o un tentáculo de la dictadura, en este caso, su agrupación joven que sirve para reprimir. Entonces, y luego tenés muchas universidades privadas en las que se desatiende el interés por dar profesionalización de los estudiantes y nada más mercantilizar, pues el tema de los títulos, mercantilizar las carreras. Asimismo, desaprovechar totalmente, si ya vamos con una óptica sumamente más amplia, desaprovechar la alta ola de jóvenes en desempleo. ¿Verdad? Porque hay que ser muy categórico. Desafortunadamente, el contexto, aún con crisis política, con crisis económica, con crisis humanitaria o de salud, nos esperaba también un contexto muy hostil en cuanto al primer empleo o al proceso de pasantía para los jóvenes. Y eso iba a suceder antes, con o sin dictadura. ¿Verdad? Porque aquí no se ha pensado, no se ha legislado, no se ha accionado por los jóvenes. Hemos sido desatendidos a pesar de ser una mayoría en esta sociedad. Sí, retomando un poco lo que hablabas acerca del bono demográfico. Fue, en mi caso, una de las investigaciones que hicimos para una clase de la que estuvimos en la universidad. Es alarmante, la verdad, porque, o sea, literalmente te decían que podías aprovechar esta situación demográfica en el país para hacer un boom a como fue en los países asiáticos. Que hubo una guerra y los países se repusieron debido a que aprovecharon lo que fue el bono demográfico con los jóvenes. Y ahora, pues, la situación está, pues, ¿cómo decir?, más que deplorable, pues, en ese sentido. Ya, a no ser que se dé un cambio a un poco acelerado, que digamos así, para que eso se pueda aprovechar en la medida de lo posible. Pero bueno, hemos hablado en webinars anteriores acerca de lo que es la educación a distancia y cómo esta se ha venido siendo afectada. Ahora, sumándole a esto, los estudiantes que aún siguen manteniendo clases, aunque sean en línea, y, como decía Jonathan, aún así mantienen apoyándose a sus padres, a sus familias, con respecto a lo que es el trabajo. La dificultad que tienen los jóvenes ahora mismo para la educación es tremendamente abismal. O sea, tenés que estar en una universidad en línea, te ayudando a trabajo y recibiendo clases que no son de la mejor manera aprovechadas por la falta de experiencia, en el método de clase que están dando los profesores, y, por el otro lado, la situación del desempleo y la situación que tenemos ahora sociopolítica. No quiero, pues, ser pesimista, pero la situación esta está un poco dura para los jóvenes, y hay que buscar métodos y estrategias para superar esto, ¿no? ¿Qué pueden opinar acerca de eso? Sí, si me permití, Jonathan. Sí, adelante, adelante. Ok, yo creo que, fíjense que aquí un reto, un reto que Nicaragua nunca ensayó era la modalidad virtual. Y eso ha sido una deficiencia, porque, por ejemplo, yo lo vivo, además de la lucha y el trabajo político, también nos enfrentamos, por ejemplo, a la lucha, en este caso, con las clases, con nuestras asignaturas, con nuestras carreras. Y te hablo de esta realidad porque sé que muchos han sido desprendidos de sus carreras, por el exilio, por la cárcel, por la represión, por el hostigamiento. Pero, por ejemplo, un chaval que está desde el exilio, intenta estudiar o retomar su estudio, aunque sea a distancia o en línea, aquí en Nicaragua, es una desconexión total. Es decir, no tenés sosiego para poder dedicarte a eso. Bien me lo dijo un profesor, recuérdame, en los primeros años. Uno muchas veces por eso es que se pone metas, porque tus metas son tus prioridades. Pero cuando tu prioridad es sobrevivir, el estudiar pasa a segundo plano. Entonces, si tu prioridad es al menos obtenerte fuera de Nicaragua o estando en Nicaragua pero en clandestinidad, el estudiar se vuelve un segundo plano, un tercer plano. Y es sumamente más difícil, porque muchas veces no encontrás desde tu universidad o desde tus docentes apoyo. Es decir, en la dinámica de que una clase virtual va a evitar un poco el contacto y a la vez se supone que tenés que aprovechar, optimizar más tu tiempo y ser sumamente proactivo, ser autodidacta, etcétera, que son habilidades que tenés que aprender. Pero nosotros no nos modulamos, no ensayamos en algún momento el trabajo o clases a distancia o virtual. Y una de las razones, por ejemplo, fue la crisis política, pero la pandemia viene a desnudar totalmente el sistema como también desnudar el proceso académico que se vive en Nicaragua. Y hablo del sistema gubernamental como también del sistema educativo. Vos tenés, obviamente, colegios que han sido sometidos prácticamente a un contagio masivo por intentar recuperar las clases. Las universidades, muchas cerraron, en este caso, donde estudio yo, en la UCA, nos pasaron a modalidad virtual con muchos docentes de la nada. Es decir, pasar de un solo golpe, no prepararte y saber, obviamente, que el estudiante va a tener más dificultades. Y entonces, creo que ahí es donde da el plus al docente para colaborar, aunque muchos probablemente no lo den. Muchos piensen que los jóvenes no tenemos otras dificultades por las que hay que pensar, por las que hay que hacer, por las que hay que trabajar. Entonces, esto también se vuelve complejo, por ejemplo, hacia dónde y hacia qué estamos heredándole a la generación, por ejemplo, que está ahorita en sexto grado, que se está enfrentando a la primaria o que se está enfrentando a los primeros años de secundaria. Que es también complejo porque hay etapas naturales a las que se están enfrentando o topando. Y entonces, que ahí viene la idea de qué país estamos heredando, qué sistema educativo estamos heredando, porque una de las complejidades, digamos, que si aquí continuamos con el nivel de incertidumbre dentro de la pandemia y obviamente viendo una lucha constante para solucionar la crisis política, también tenemos que pensar en cómo recuperar todo esto que se ha perdido en dos años. Y hablo de recuperar lo que una generación ha perdido, lo que dos generaciones, lo que tres generaciones han perdido. Y ahí tiene mucho que ver con mejorar el sistema educativo, por supuesto. Hablando de acciones, cuanto antes, creo que es vital hablar de un sistema en el que se beneficie de una asignación mayor presupuestaria, hablando de calidad para los docentes, hablando también de calidad y ambiente para educación, porque te hablamos y Jonathan, yo puedo compartir la experiencia de un aula de clases de universidad en Managua, pero es muy distinta la realidad que enfrenta un chaval que es agricultor, que es productor, que es campesino, y que está en modalidad a distancia y que lo está haciendo en sus institutos, digamos, de secundaria a distancia y que tal vez quiere llegar a la universidad o quiere llegar a la educación técnica. Hay muchas barreras por las que, digamos, nosotros tenemos que hablar y sobre todo proponer para recuperar y esa para mí es la óptica. Hablemos ahorita de qué podemos proponer en el sistema educativo para recuperar lo que se ha perdido en estos dos años y medio. Muchas gracias, Wester. Jonathan, si nos puedes dar una colaboración ahí al respecto. Jonathan, me lo ven de escuchar. Sí, sí. Lo que pasa es que comenzó a llover acá y también estaba mal a la ciudad. Bueno, yo voy a hacer muy corta mi intervención en este momento. Yo sí, la verdad, concuerdo mucho con lo que mencionó Lester en un momento que era con respecto a la falta de experiencia que nosotros como jóvenes tenemos a lo que son el uso de las herramientas virtuales. Efectivamente, eso es uno de los grandes retos que hoy enfrenta y enfrentamos en general los jóvenes. Yo he escuchado, por ejemplo, a compañeros de mi hermana de secundaria y a compañeros míos de mi sección donde ellos afirman que prefieren dejar de estudiar y no estar gastando o invirtiendo dinero en las universidades o en los colegios si al final sienten que a través de este mecanismo no están aprendiendo lo que deberían aprender y es lógico como platicábamos nosotros, nunca es lo mismo lo que es la interacción en persona que a lo virtual. realmente todos los sentimientos, todas las expresiones y el poder estar concentrado en tus clases y no estar en tu cuarto o en la sala o en alguna oficina donde en cualquier momento te llaman por teléfono o te conversa a tu mamá te llama o te pide o algo o hablando esto específicamente en un centro urbano porque también lo que mencionaba el extra es muy importante recordemos que nuestro sector principal en economía es el sector primario que es el sector donde es básicamente la agricultura y él mencionaba algo muy importante que quiero rescatar también que era con respecto a lo que es el estudio en el sector rural hay muchas personas mencionemos una universidad que es muy conocida la agraria por ejemplo muchos de los estudiantes de la agraria no son de Managua son de otras universidades son de otros departamentos departamentos y municipios donde quizás el internet o las posibilidades tecnológicas no son las mismas a las que tenemos aquí en Granada en Managua y no solo vamos a lo que es la región del Caribe por ejemplo donde actualmente ellos también se encuentran totalmente limitados porque cuando y seamos francos muchas veces cuando alguien dice la región del Caribe Norte nos imaginamos Bluefield o o algo y después no no contextualizamos que la región Norte la región la región del Caribe es más amplia y sobre todo también tiene sus propias necesidades y en este sentido lo que es la crisis tanto social política y económica como lo de la pandemia están siendo un reto inmenso ahorita porque recorremos que no solamente están por las limitaciones que la pandemia tienen impuestas ¿verdad? porque si bien sabemos estas barreras que la pandemia ha puesto no solo están aquí en Nicaragua sino que también se dan en muchos otros países sin embargo una situación que hace que una situación que empeora el estado de las personas en el Caribe por ejemplo son las represiones que se dan ahí porque allá no es como acá que a mí se me viene a poner la policía o al Néstor no lo van a dejar salir y que de la cara porque lo van a comenzar a seguir amenazar etcétera allá efectivamente son fuerzas más y muchos de los jóvenes que intentan sobresalir también están con la familia que le acaban de quitar la tierra le acaban de quitar a un familiar y se ven envueltas en un ambiente totalmente violento por lo cual todo esto también viene a perjudicar así que efectivamente yo creo que nosotros tenemos que poner proponer soluciones para que tanto como las personas que viven en lo urbano como las personas que viven en lo rural puedan hallar un mecanismo de adaptación porque también yo tal vez voy a sonar idealista pero en lo personal creo y espero que esta situación del COVID mejore lo más pronto posible a pesar de que ahorita estamos en una etapa donde los contagios van a crecer exponencialmente si quiero y deseo que no 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 sin embargo este sentimiento idealista no puede ser una barrera para que nosotros busquemos cómo apoyar a estas personas muchísimas gracias Jonathan bien este empezaríamos ahora con el segundo tema lo que tenemos en la agenda es el cambio en la cultura política en organizaciones juveniles como UNEM que nos pueden aportar al respecto bueno mira yo suelo identificar el mal de raíz aquí es el régimen que ha construido a lo largo de su historia y eso es ahí donde podemos identificar ciertas oportunidades del partido de gobierno porque inmediatamente identificó que tenían que tener control de los estudiantes como también de los trabajadores y es por eso siempre su preocupación y su narrativa de los pobres del mundo así mismo de los jóvenes y estudiantes porque entiende que hay fuerza viva en este segmento de la población o de generaciones entonces nos topamos ante una crisis política que marca un hito en la historia de Nicaragua y que posibilita al menos dimensionar un cambio estructural la oportunidad para construir Nicaragua con fundamentos con valores con principios y sobre todo con propuestas claras alcanzables no en un quinquenio no hablo de cinco años proyectos de estado de gobierno política de estado que sean cumplidas en beneficio de la población en general que no impere o que no avasalle los derechos de los nicaragüenses una filosofía ideológica trasnochada y me refiero a ni el capitalismo salvaje ni el socialismo trasnochado que se enmarca tras el comunismo y todo el modelo que ha cargado el frente sandinista un enlatado así mismo es la oportunidad también para nosotros visualizar el nuevo quehacer político y sobre todo dignificarlo hay jóvenes que nos vamos a organizar para incidir desde las instancias de estado instancias no gubernamentales y activismo desde la calle hay otros jóvenes que no pues naturalmente no van a desear esto pero si desean condiciones para poderse desarrollar dentro de Nicaragua y creo que ninguno de los dos bandos o aceras estamos en desacuerdo de construir Nicaragua a partir de lo que significó abril 2018 y no estoy siendo supremacismo supremacista ideológico ni moral no para nada lo que quiero es traer a la palestra la oportunidad que te da abril para cambiar la cultura política y reconocer que los jóvenes podemos ser actores en esas discusiones actores y por ejemplo estar al frente de una estructura que se visualice ese perfil como la opción para darle batalla a cualquier escenario político electoral para solucionar la crisis de los nicaragüenses y pueden ser jóvenes los que estamos ahí y cuando nosotros por ejemplo que hemos nombrado de que se acabó lo viejo no es en referencia a las canas sino a los vicios o a las componiendas a los arreglos por debajo de la mesa al desinterés que hay por solucionar los problemas de los nicaragüenses y sobre todo al aprovecharse como si Nicaragua se tratase de un hueso o de un pastel entonces no nos referimos a las canas no nos referimos a descartar a las personas adultas no nos referimos a descartar los vicios que prácticamente son los que desencadenan los errores que a 40 años nos tienen a 41 años nos tienen bajo el mismo modelo una dictadura sangrienta que pasó del autoritarismo al totalitarismo y que luego llegó pues obviamente a la represión desmedida y que encausa también esto a que y hay una premisa hago un paréntesis antes de continuar y es que los jóvenes tampoco estamos exentos de repetir estos errores pero estamos con el deseo de poder cambiar el quehacer político y yo te hablo con una pequeña propuesta y es que nos permitan a los jóvenes no ser los que van a ir a convencer a la ciudadanía para salir a votar en unas futuras elecciones ni que sean los jóvenes los únicos en ir a pegar papelillos en ir a pegar volantes en ir a concientizar a la gente que no se nos vea únicamente en esa función sino que se nos vea como los jóvenes que puedan proponer un cambio a Nicaragua que puedan construir una agenda país que puedan también estar en instituciones para que se piense desde la realidad de los jóvenes nadie va a pensar en lo que un chaval lo tiene que sobrevivir para poder llegar a la universidad nadie va a pensar en lo que un chaval lo tiene que enfrentar mientras estamos en las universidades nadie va a pensar en lo que nos toca tragar o estar ansiosos para poder tener nuestro primer empleo nadie va a pensar lo que tenés que sobrevivir en las pasantías y que ya cuando no conseguís un trabajo en tu especialidad no encontrás un trabajo en tu ciencia te tenés que someter a trabajos como que con todo el respeto no estoy menospreciando pero por ejemplo no te has especializado seis años siete años de tu vida para llegar a un call center únicamente y que son prácticamente las nuevas maquilas para los nicaragüenses donde muchas veces se avasallan los derechos laborales de muchos jóvenes que no tienen otra oportunidad o los jóvenes que se van al trabajo informal aquel joven que está desatendiendo sus primeros años de cotización y que no tiene una seguridad social en este país que no tiene condiciones y aquel joven que tiene anhelo de poderse profesionalizar no ve oportunidad porque las universidades muchas veces están hasta el límite de una licenciatura o de una maestría que no la reconoce ni otra universidad dentro del país son muchos retos a los que nos enfrentamos nosotros y dentro de ellos está la propuesta de para cambiar un en en este caso en las universidades donde 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 tiene presencia este tentáculo de la dictadura que sabemos que es a grosso modo el reflejo de lo que la dictadura hace en el sistema electoral para ello para cambiar esa estructura que se aprovecha del principio de un estudiante que se aprovecha del principio de un joven que se aprovecha también de los sueños y anhelos de muchos nicaragüenses que se topan con una aula de clase es necesario salir de la dictadura y comenzar a hablar por ejemplo del cumplimiento de la ley 89 comenzar a a desengavetar ir a sacar de la gaveta lo primero que hay que hacer en la asamblea es ir a sacar de la gaveta la ley del primer empleo la ley de pasantías que son condiciones para los jóvenes y entonces hablemos del cumplimiento de la ley 89 porque el marco legal existe en este país estamos hasta para exportar leyes pero no tiene cumplimiento a pesar de que no existe por ejemplo un reglamento de esta ley de pasantías considerar para brindar condiciones tanto en el nivel estatal como en el nivel privado al primer empleo de los nicaragüenses de los jóvenes que nos sometemos al primer empleo como también aquellos que buscamos pasantías con acuerdos o sin acuerdos de universidades son una de las pequeñas propuestas en las que nosotros decimos hay que darle cumplimiento a lo que existe y si UNEM después del 2021 se perfila a ser y continuar siendo una organización estudiantil bueno que sobre todo demuestre que va a cambiar el caudillo que tiene que va a cambiar el modelo y sobre todo que permitan la oportunidad de que nuevos movimientos jóvenes estudiantiles se formen en las universidades y den batalla en cualquier proceso electoral interno eso es parte de la democracia para mí eso es parte del cumplimiento también de la ley 89 que no se rija únicamente a UNEM como una representación estudiantil dentro de las universidades donde existe ¿verdad? Muchas gracias Lester si nos puedes comentar al respecto Jonathan repito el tema ¿cambian la cultura política en organizaciones juveniles como UNEM? Sí bueno yo creo que uno de los principales cambios que tiene que ocurrir en movimientos como este sería el despartidizar es decir como mencionaba Lester UNEM y el Q1 porque no solamente UNEM existe como pentáculo del régimen sino también está el Q1 del león por ejemplo es quitarle ese papel porque realmente los movimientos estudiantiles como hacía la referencia Lester no somos o no son no deberían ser una especie de de fuerza de poder de poder político para cualquier partido que esté en el gobierno no debería ser una carta de legitimidad no debería ser los que van a ir a poner el pecho los que van a ir a poner la cara no ni tampoco deberían ser mayonetas que estén a favor de hacer lo que a estas personas le interesa realizar dentro de las universidades realmente no es esta la esencia de un movimiento estudiantil los movimientos estudiantiles deberían velar principalmente por las necesidades de los estudiantes universitarios y de los jóvenes en general porque recordemos que los estudiantes tenemos la obligación de también crear condiciones para que los jóvenes que aún no están estudiando puedan acceder a lo que es el estudio así que y también quiero aclarar que tampoco esto no puede ocurrir en un futuro dentro de las organizaciones emergentes de abril es decir no únicamente un M un M19 de León va a venir y va a servirle a un partido político o X o Y el movimiento estudiantil va a venir y le va a servir a una organización nada por el estilo si tienen el derecho de estar como jóvenes estudiantes dentro de lo que es la representación estudiantil en una universidad pero no pueden permitir caer en el mismo juego que un M y que el Q1 que realmente para eso fue su creación el régimen bueno el Frente Sandinista desde hace muchos años desde hace más de 80 años con todo este con toda la creación de los movimientos estudiantiles los movimientos juveniles únicamente lo hacían para decir ok nosotros tenemos el respaldo de los jóvenes en las universidades y en las calles así que ustedes nos tienen que escuchar no podemos permitir que eso se siga dando dentro de las universidades no podemos permitir que nosotros en algún momento nos quieran utilizar y por eso creo que es correcto que siempre como jóvenes mantengamos nuestra autonomía y nuestra visión clara que nosotros si podemos involucrarnos en agendas nacionales y debemos no solo podemos debemos involucrarnos en las agendas nacionales pero sin quitarnos esa autonomía sin quitarnos esa esencia de estudiantes de jóvenes y velar siempre por las necesidades de nuestro sector y de nuestro sector apoyar a los demás sectores que están que conforman lo que es la sociedad de Nicaragua así mismo tenemos que trabajar por otro en contra de uno de los problemas que hoy dominan las universidades que es la centralización nosotros tenemos que buscar como quitar esa centralización quitarle ese ese poder a UNED que en UNED no sea el único movimiento y que no sea la única organización con personalidad jurídica por ejemplo reconocida por la ley número 89 que no sea lo único que tengan validez dentro de lo que son las universidades estatales porque recordemos que hasta el 2005 por ejemplo la UCA tenía un movimiento estudiantil que fue deshecha debido a los problemas que tenían la gente de UNED por querer incidir en las decisiones que tomaban o sea dentro de la UCA y al final vemos que la mejor decisión que se pudo tomar es la desintegración de esto y que entonces bajo este sentido que UNED no vuelva a poder tener este poder de venir y destruir una organización solamente porque no esté de acuerdo con ellos o una persona solamente porque no esté de acuerdo con ellos hemos visto un montón yo por ejemplo vengo de una universidad estatal estudié tres años en UNED y vi todo ese rol de muchos presidentes de UNED donde simplemente si vos no hacías caso a lo que ellos hacían o los que te decían si no ibas a una marcha no te daban acceso a lo que como derecho a lo que como estudiante tenés derecho hablamos de los beneficios que cuentan las universidades recordemos que parte de la ley de 89 también define que las universidades estatales y subvencionadas como la UCA o la UNICA y la UPOLI tienen el derecho a recibir un porcentaje de lo que es el presupuesto nacional y a través de ese presupuesto nacional se deben crear lo que son ayudas a los estudiantes a través de bonos alimenticios a través de exoneraciones a través de bonos de fotocopia y becas especiales becas ordinarias y todo esto ha sido tomado por UNED para presionar y chantajear a los chavalos decir ok yo te voy a dar un bono de alimentación diario pero tenés que hacer lo que yo te diga tenemos que buscar cómo quitarle ese poder a UNED porque realmente como estudiante te lo digo a mí nunca me gustó ver y sentir que una persona de UNED que gracias a Dios en el caso en el recinto donde estudiaba era un poco todavía más fácil la comunicación y todo el tema con los dirigentes de ese entonces que en otras como el RUR donde te dicen ok te voy a dar una exoneración no va a pagar matrícula pero ya sabes que no puedes decir que te cae mal el frente que estás en contra del régimen que estás en contra de nosotros no puedes decir nada y si haces eso te quito las exoneraciones te quito las bonos y hasta te amenazo con expulsarte por ejemplo todo eso se lo tienes que quitar porque es un poder que UNED ha tomado por el mismo frente por las mismas autoridades administrativas porque también ellas son cómplices de lo que es la centralización de UNED vemos que antes de las elecciones ellos comienzan a ponerse de acuerdo que yo voy a conseguir la presidencia de una facultad vos vas a conseguir la decanatura de tal facultad ayudémonos justamente pero que siempre 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 el poder o la capacidad de decidir dentro de las universidades que hay entre nosotros eso es una de las cosas que nosotros le debemos quitar a UNED y definitivamente como mencionaba si en un futuro ellos quieren seguir siendo parte de la comunidad estudiantil como organización o movimiento tienen que demostrar que verdaderamente se van a sujetar a lo que los estudiantes quieren porque como te mencioné al principio los movimientos estudiantiles están por y para velar por las necesidades de los estudiantes y nada más así como de los jóvenes no deberían brincar o excluir las demandas que tenemos como jóvenes o que se tienen como jóvenes y estudiantes dentro de las universidades muchas gracias Jonathan tenemos un comentario que opina al respecto acerca de lo que sucedió con la UCA dice que fue un problema entre las unidades sindicales de la UCA y la UNED nacional en esa época ¿qué puedes comentar al respecto? ¿tenés información de eso? ¿lo estás tomando como algo nuevo? bueno sí nosotros efectivamente como te mencionaba fue porque UNED quiso incidir dentro de lo que era la comunidad de hecho Lester y bueno creo que aquí varios la pueden conocer una de las que en aquel entonces era líder o la Murtao por ejemplo que fue una líder estudiantil del movimiento en la UCA ella se vio envuelta en esta situación porque como muchos de los estudiantes actualmente quería ver un cambio dentro de lo que era la estructura estudiantil y simplemente como UNED no logró meter sus manos dentro de lo que era la universidad y dentro de lo que eran los estudiantes porque recordemos yo recuerdo que muchos nos han dicho UNED quería ser fraude dentro de la UCA y ellos como estudiantes de ese momento no permitieron y no dejaron que UNED hiciera el fraude que querían hacer dentro de la universidad por lo cual la decisión más salomónica por las autoridades fue mejor cortar esa oportunidad de UNED de meterse a incidir dentro de la UCA porque sabemos que UNED a lo largo de su existencia ha venido haciéndole daño a las universidades no todos porque yo te lo puedo decir no todos los presidentes de UNED o de carreras o de facultad han hecho cosas malas pero si la gran mayoría y sobre todo las personas que han tenido mayor influencia como los que son presidentes de recintos grandes como el RUR como la UNI o los que son presidentes como Luis Andino por ejemplo que era hasta el año pasado presidente nacional de UNED que solo le hizo daño yo recuerdo y te lo hago como comentario cuando yo estaba en juicio en una de las audiencias la fiscalía nos dijo a nosotros que Luis Andino había sido el encargado de la salida pacífica según ellos el 13 de julio de la UNED entonces ves que estas personas realmente son capaces de meterse en cualquier lado para cumplir con el mandato para cumplir con las órdenes que ellos le dan y quedar bien entonces por esto mismo para evitar todo esto toda esta crisis universitaria dentro de la UCAS fue que las autoridades dijeron no que mejor se quitara el movimiento estudiantil y buscara otro mecanismo bueno hasta donde yo he investigado por ahí fue que se tomó la decisión para evitar más problemas a nivel estudiantil ok ok bien tengo unas preguntas que me gustaría que respondieran rápido para pasar al siguiente tema que es por ejemplo que opinan acerca de la educación política en centros universitarios debe hacerse si no como y por quienes si la responde vos la espera por favor gracias ya te que el tema es que la el pensulo lo 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 coincida yo no estoy en desacuerdo por ejemplo de una cátedra abierta de un proceso político de una filosofía ideológica que se que se brinde y que sea pensado necesariamente desde la visión crítica o de la estructura verdad o el planteamiento académico yo no estoy en desacuerdo de eso si me opongo a la instrumentalización de la juventud de cara a un planteamiento político y hablo de política partidaria verdad no es lo mismo hablar obviamente del quehacer político de las de instancias políticas de propuestas políticas a que te vengan a vender o intenten idealizar tus clases o tu pensulo con un planteamiento partidario entonces a eso si me opongo como me opongo también que el sistema educativo sea sea político partidario por parte del régimen así que apostamos obviamente a despartidizar el sistema y que nunca más haya una bandera de un partido político colgado en un mural porque en realidad haces política haces militancia fuera de las aulas de clase porque hay que comprender la esencia Nicaragua es distinta Nicaragua tiene diferentes puntos de vista para en eso nosotros si insistimos mucho de que por ejemplo tanto el sistema educativo primario y secundario como el nivel educativo superior y técnico debe estar despartirizado ¿Su aportación Jonathan al respecto? Bueno yo concuerdo bastante con Lester la verdad es que yo no le veo un problema al que se hable sobre temas políticos de hecho yo estoy de acuerdo con que exista un mecanismo para que los jóvenes no solo aprendan sobre el hacer política sino también que se dé una objetividad en el cómo se cuenta la historia porque recordemos que si una persona conoce la historia es muy difícil que cometa los errores que cometieron las demás personas y en este sentido creo que hay que buscar objetividad y como mencionaba Lester quitar totalmente lo que es la partidización de lo que es la enseñanza en todos los sentidos no solamente si vas a dar una carrera una clase pequeña o introducción a la política sino que es a lo histórico como mencionaba y todos estos temas de ciencias humanas a los que pertenecen pues así que yo estoy de acuerdo con eso ya está bien bien proseguimos al siguiente tema tenemos retos del estudiantado a futuro y posibles soluciones ¿quién le hace ahí? bueno fíjate que si nos vamos por modelos los modelos de movimiento estudiantiles jóvenes tienen mucha incidencia en los cambios estructurales de una nación así que creo que el reto es organizarnos y organizadas alrededor de objetivos y si hay un movimiento joven estudiantil que se perfila únicamente para la defensa de las de las condiciones o garantías o derechos de los estudiantes de un recinto en específico tiene totalmente su derecho como también se le puede permitir a movimientos jóvenes estudiantiles políticos para que tengan su organización de forma más nacional y entonces si es así el lineamiento y si es así la esencia de las organizaciones pues seguir aglutinando a más jóvenes que estén interesados en organizarse el reto el reto hasta el momento es que fíjate que en el imaginario colectivo de la ciudadanía se piensen estudiantes a todos aquellos jóvenes que se involucraron en el proceso de abril pero aquí hay que reconocer a jóvenes que no estaban estudiando y que son jóvenes de barrios históricamente marginados y que pueden ser jóvenes adultos no es necesariamente que compartan mi edad no es necesariamente que estén en una aula de clase en una aula de universidad o de secundaria entonces partiendo de eso reconocer el involucramiento de más jóvenes en cualquier propuesta estudiantil o joven al nicaragüense sobre todo nos interesan mucho los procesos de cambio en las que las propuestas sean nuevas y creo que hay mucho interés por uno dignificar el quehacer políticos hacer una manera distinta de política hablarle a la gente sobre todo desde sus realidades en este caso ser muy cercanos a las propuestas por ejemplo como de salud educación economía asimismo pues no está mal que un movimiento joven o estudiantil se perfile a ser un movimiento político no hay ningún pecado en eso en realidad es como que vos querés en realidad conseguir todo lo que propones en tu agenda desde las instancias gubernamentales o desde un estado entonces ¿por qué? creo que aquí el reto será desde las calles desde las instituciones y desde las aulas de clases garantizar políticas de estado dirigidos a la población joven también garantizar un marco legal especial para lo que ya te proponíamos el cumplimiento de la ley 89 dentro de todos los recintos que se respete esa autonomía que tanto rezan imagínate que actualmente la organización que ostenta ser una representación legal en el país como lo es tiene una AK 47 en su logo eso te deja mucho que ver de que hoy nos topamos y te pregunto mi generación lo que más quiere es la paz lo que más quiere es una solución de este conflicto político pero no por medio de las armas entonces es una juventud que está preparada para seguir desarrollándose que estamos visionando que movimientos jóvenes o estudiantiles que su estandarte sea por ejemplo mayor acceso a la educación en el centro norte y caribe de nuestro país el otro reto además de organizarnos es poder salir de la dictadura pero sobre todo construir un país desde el fundamento y la esencia es la educación para que como garantía de desarrollo y así como garantía de que se debe evitar vicios que se debe evitar corrupción que se debe evitar componienda y que desde la educación se debe evitar que una sociedad vuelva a estar sumisa ante un régimen autoritario que se anide en cualquier corazón entonces otro de los retos que creo lleva a los que nosotros nos enfrentamos es a seguirnos desarrollando para recuperar a Nicaragua para mí y te lo digo y con esto quiero finalizar para mí ser estudiante es una pasantía de vida así que por eso es que insisto mucho además de prever nuestras condiciones de estudiante estar previendo de que somos ciudadanos en primer momento y que sobre nosotros está la necesidad de cambiar este país para prometer libertad, justicia y democracia pero eso se come eso se aterriza y ahí vienen las propuestas una propuesta desde la agenda de la nación como también de que exista una designación especial para los sistemas de salud de educación en este caso que son estandartes para cualquier sociedad y luego hablar de seguridad porque el acoso que se vive en las calles el acoso que se vive dentro de los recintos el acoso que se vive desde los centros de trabajo es también eso es parte de la inseguridad que se vive en Nicaragua entonces afilar mucho el tema de las propuestas para los ejes de trabajo que tenemos de aquí a 50 años porque nosotros vamos a seguir viviendo aquí en Nicaragua entonces garantizar mucho el restablecimiento de los derechos de garantía de los nicaragüenses así como un proceso electoral que donde los jóvenes podamos sentirnos reflejados ser parte del mismo y a la vez estar presto a los cambios que se vayan a hacer Muchísimas gracias Lester si nos puedes comentar en el respecto ¿con los retos del estudiantado futuro y las posibles soluciones? Sí bueno yo identifico varios retos entre ellos es el aumento efectivamente en lo que es la participación de los jóvenes dentro de los espacios pero este aumento no solamente va en la línea donde tenemos que esperar que vengan a nosotros como nosotros ya estamos organizados vamos a esperar que ellos se sumen a nosotros nosotros tenemos la obligación y el deber de ir y decirle a los chavalos mira nosotros estamos trabajando en algo nosotros queremos llevar esta visión queremos proyectar esta idea para que haya un cambio real en lo que es el sistema político de Nicaragua nosotros no podemos quedarnos sentados y no debemos quedarnos sentados a esperar a que ellos se nos acerquen porque no es así realmente nosotros como jóvenes organizados tenemos el deber de consultar con las personas tenemos que ir y decirle ok mira yo sé que bueno estás organizado tal vez no te no te querrás organizar y no te voy a pedir que te unas a mi organización pero busquemos busquemos una manera en la que vos también participes en la que vos como joven digas ok yo estoy yo quiero esto y esto pero no quiero meterme en una organización como lo fue Abril por ejemplo que todos los jóvenes salieron a las calles y dijeron nosotros queremos esto y no necesariamente estaban dentro de una organización pero si tenemos que buscar esos jóvenes que hoy en día han estado decepcionados y que también están desanimados para que seamos sinceros nosotros mismos dentro de las organizaciones a las que estamos organizados muchas veces nos frustramos muchas veces decimos chica ya queremos que esto avance y queremos que esto mejore ahora que tal aquellos jóvenes que tal vez solo ven solo nos ven o solo ven lo que está pasando a través de las redes sociales hay una decepción y un desánimo muy general por parte de los jóvenes que nosotros tenemos que buscar como mejorar y como cambiar esa decepción como cambiar ese desánimo y pedir que ellos se sumen al esfuerzo como dije ya antes no necesariamente que se sumen a nuestras organizaciones pero que sí se sumen al trabajo al trabajo colectivo que nosotros tenemos que hacer también es muy importante y es un gran reto el que nosotros como jóvenes identifiquemos cuál es nuestro rol en todo esto cuál es nuestro papel en la lucha cívica cuál es nuestro papel en el cambio para un sistema político en Nicaragua cuál es ese rol que nosotros como jóvenes debemos jugar debemos tomar nosotros somos protagonistas no solo porque hayamos ido a las universidades a llegarnos o hayamos estado encarcelados exiliados o que nos persigan no somos protagonistas porque como mencionó Lester en el principio la mayoría de la población nicaragüense somos jóvenes y no podemos quitarnos esa gran responsabilidad que tenemos es cierto nosotros no tendríamos por qué cargar con las irresponsabilidades y malos acuerdos de personas en el pasado claro estoy totalmente de acuerdo pero ahora que estamos aquí no podemos hacernos de la vista gorda y tenemos que tomar nuestro papel y tenemos que decir nosotros valemos mucho y nosotros no sabemos que valemos mucho y nuestra voz se tiene que escuchar y nuestra voz y exigencias se tienen que respetar entonces yo creo que es muy importante que la juventud como tal se dé cuenta de que el papel de que tiene un papel sumamente importante esto ya no solo lo hablo como nosotros organizados sino también a las personas y a los jóvenes que no están organizados porque como te dije no es necesario que pertenezca que pertenezcas a la alianza que pertenezcas a la unidad o a un partido político para que vos digas yo quiero proponer esto yo quiero que Nicaragua cambie lo otro yo quiero que ustedes ayuden a hacer tal cosa no es necesario entonces es muy importante que nosotros también ayudemos a que los jóvenes visualicen esa importancia que tienen asimismo también veo otro reto que es el de ampliar nuestra visión como estudiantes si bien es cierto nosotros como mencionaba nos debemos como estudiantes si somos una organización estudiantil nos debemos a las necesidades y exigencias de los mismos estudiantes ¿verdad? sin embargo no solamente jugamos un papel para los jóvenes o estudiantes de las universidades también como mencioné antes nosotros tenemos que buscar condiciones para que en Nicaragua la educación mejore porque parte de la autonomía universitaria es la capacidad de que nosotros decidamos y veamos cómo vamos a incidir para que la educación en el país mejore y esto cuando es un tema de educación no solamente nos corresponde a los que estamos dentro de las universidades también va el deber de velar por las necesidades de los jóvenes que no están dentro de las universidades como los que están en los barrios como los que están en el exilio por ejemplo que son miles de jóvenes que están en el exilio nosotros tenemos que proyectar nuestra visión más allá de lo que es la universidad tenemos que trabajar desde adentro de lo que son las estructuras estudiantiles hacia afuera para poder realmente generar un cambio en el quehacer político de Nicaragua porque nosotros tenemos un gran papel en todo lo que es el proceso de cambio en nuestro país así que yo miro que una de las posibles soluciones es que tanto nosotros como personas que pertenecen a grupos organizados le demos apertura y no apertura a que se unan sino apertura a que se escuche su voz es decir en un momento por darte un ejemplo venir y los chavalos de la alianza que son chavalos que han luchado porque en su momento yo también fui parte de la organización desde abril entonces hay un momento donde ok miren si ustedes quieren llevar una exigencia a nivel nacional no es necesario que sean de la alianza pero nosotros vamos a decirles ok vamos a contactar por ejemplo con Naciones Unidas y ustedes pueden llevarles su exigencia a la comunidad internacional a través de ellos por darte un ejemplo ¿verdad? o sea abrirnos nosotros también y lo mismo pueda suceder con cualquier otra organización como la unidad azul y blanco y cualquier otra organización en este sentido una de las soluciones es abrirnos darnos apertura dar apertura a que los demás jóvenes se integren a lo que es la lucha y no solamente eso sino que también crear mecanismos utilizar las herramientas correctas para llegar a lo que es la consulta con los demás jóvenes porque como dije y hago hincapié en esto no es necesario que los jóvenes pertenezcan a la misma organización para nosotros para que nosotros podamos tomar en cuenta lo que ellos dicen porque de otra manera no vamos a poder llegar a una agenda en común juvenil porque si bien es cierto nosotros queremos crear agendas en comunes pero sin el respaldo de los demás jóvenes no podemos decir esta es la agenda que se consensó con los jóvenes en Nicaragua no entonces por eso tenemos que buscar un mecanismo para que se someta en consenso porque y quiero aclarar consenso no es sinónimo de que todos vamos a estar de acuerdo consenso es una es cuando la mayoría de una organización de un grupo de personas están de acuerdo con algo cuando eso va para el beneficio de la mayoría de personas en un grupo social yo me caería por ahí ok ok muchas gracias Jonathan bien este bueno iríamos a las conclusiones que son algunas de los aportes que tienen en los comentarios para este webinar tienen una pregunta me gustaría si la pudiera responder vos Lester preguntan si los estudiantes van a hacer un partido político para incorporarse a la coalición nacional ¿cómo es eso? mira yo creo que partidos para todos todos partidos así que no hay que caer en ese error de la dictadura así que no necesariamente tenés que crear una organización partidaria en estos momentos porque lo que premia o lo que rige actualmente el proceso político es tener a todas las organizaciones civiles a todas las organizaciones de campo a todas las organizaciones aparecidas como yo soy un aparecido a raíz de abril en la política como también aquellas organizaciones partidarias que tengan y estén pensando en Nicaragua que tengan el interés por salir de la dictadura entonces no considero digamos de que los jóvenes puedan transformarse en un partido político en este momento porque además de concebir de que la idea es justamente salir cuanto antes de la dictadura vos necesitabas organización real de base y no diluir obviamente la simpatía el respaldo de la ciudadanía entonces creo que eso es uno de los retos digamos a los que nos enfrentamos ya en una democracia incipiente es decir cuando construyamos una Nicaragua donde no tengas que lidiar con un régimen que te pone además de ponerte la persecución te está poniendo también cualquier trampa para que te mojas en su tablero y que caigas en sus estrategias y es justamente la división como también el tema de sectarizar las propuestas entonces yo creo que sí es válido que cualquier organización luego de esto luego de salir de la dictadura ya cuando tengamos democracia cuando exista restablecimiento de los derechos de garantía civiles de los nicaragüenses cuando también tengamos la garantía de que no habrá presos políticos de que habrá condiciones para las personas que han retornado comenzar también a institucionalizar aquellas organizaciones que nacemos a raíz de abrir que es natural en cualquier proceso ¿verdad? y que cuando hablaba de institucionalizar bien lo decía Jonathan e ir a tocar la puerta de los nicaragüenses y decir que si quieren ser parte también de esta organización joven estudiantiles que se vienen creando y que nacen a raíz de universidades ah pero cuando salgas de la universidad ¿qué vas a hacer? para continuar incidiendo entonces ante esa pregunta de qué hacer después que salgas de la universidad es donde se viene la respuesta organizarme como ciudadano con otros jóvenes para que en realidad este país comience a ver una propuesta joven que nació a raíz de una convulsión política que no se ha aprovechado del sistema sino que está de cara a fortalecer ese sistema o dignificar el quehacer político por medio de propuestas jóvenes por medio de propuestas de cambio por medio de propuestas alcanzables que no romanticen con la realidad que no sean discursos vacíos sino que sean soluciones para los distintos problemas que enfrentan los nicaragüenses porque ahí sí ahí sí podemos nosotros decir de que va a ser va a ser necesario un consenso nacional un diálogo nacional un encuentro nacional una desertación nacional para poder encontrar tantas soluciones a los tantos problemas que enfrentan los nicaragüenses donde todo sector debe verse reflejado estoy hablando un día después en la dictadura entonces antes de eso creo que el mayor reto que tenemos como jóvenes es sobrevivir el segundo es organizarnos muchísimas gracias Lester gracias Fernando gracias Jonathan un placer a todos los que nos sintonizan en estos momentos bueno está bien este Jonathan si puedo quedarme con vos un momentito para los otros aportes porque tengo entendido que Lester se acaba de conectar pues técnicamente Jonathan ¿me puedes repetir? porfa que se cortó la señal de internet si si podría responder una pregunta más para no tomar mucho más de tu tiempo que ya tenemos la hora ok bien este si tenemos aquí ok bien tengo que elegir la que me parece más relevante ahí me disculpan en los comentarios ya pero es por cuestiones de tiempo ¿qué piensan si el poder se toma por las armas o por la política? ok definitivamente yo te lo digo como exacto en llegado de la una vez que soy que el poder el buscar el poder a través de las armas es para mí algo que se tiene que buscar como evitar es decir realmente nosotros como oposición por ejemplo nosotros no tenemos la capacidad de enfrentarnos a una fuerza armada como la que tiene el régimen por ejemplo recordemos que tienen a la policía nacional tienen al ejército nacional y además de eso tienen a los paramilitares y para policías que que apoyaron lo que fue el plan el plan limpieza en 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 el año 2018 y nosotros realmente no tenemos la capacidad de buscar como buscar una 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 discusión armada es decir si bien es cierto en el 2018 estábamos en los tranques donde teníamos piedras donde teníamos morteros pero ellos venían y te disparaban con NACA te disparaban con Dragonop te disparaban con un sinnúmero de 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 armas pues valga la redundancia con calibres demasiado altos y no solo no solo eso sino que también tienen un presupuesto que les permite comprar y conseguir municiones desconsideradamente pues ellos básicamente nos llevan una una ventaja tanto en los recursos tangibles como serían eso como en los intangibles porque recordemos que ellos son históricamente asesinos pues los que están en el frente desde 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 hace muchos años hace más de 50 años ellos tienen experiencia en lo que son técnicas y estrategias militares por ejemplo entonces nosotros como opositores y como jóvenes debemos velar porque la transición sea de una forma pacífica para evitar el derramamiento de sangre recordemos cuántos nicaragüenses han muerto en estos últimos 80 años de 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 historia en el país o sea solo entre el periodo de los 80 a los 90 murieron más de 60 mil nicaragüenses realmente nosotros no queremos que hayan más muertos es lamentable recordar lo que pasó este domingo por ejemplo donde fue asesinado el joven Jorge y la policía llevó a la persona y lo presentó básicamente como que hasta había robado 5 órdobas a un señor a una persona armada o algo así lo presentó básicamente como como que no era un criminal como que no había asesinado a una persona entonces desde ahí vemos que la lucha armada se tiene que evitar a la mayor cantidad de lo posible claro está que nosotros vamos a hacer todo lo posible y debemos hacer todo lo posible para que haya una transición pacífica en el país si yo te lo digo muy particularmente soy del pensamiento de abril donde no tenemos que negociar ni con el régimen ni con cualquier otra organización o partido político corrupto que deberían haberse hecho elecciones en el mismo año que Daniel Ortega tuvo que haber renunciado a su poder desde el mismo 2018 y yo te lo digo yo soy de ese pensamiento radical pero también estoy consciente de que en las circunstancias en las que nos encontramos no es posible hacer que Daniel Ortega termine accediendo a esto entonces no nos queda otra que buscar un mecanismo político para nosotros poder salir de lo que es la dictadura obviamente después de esto se tienen que hacer un montón de reformas profundas a lo que es la constitución y el mecanismo y no solo esto sino que buscar cómo hacer aportes para que el sistema político y la cultura política de Nicaragua cambie pero efectivamente yo siento que ahorita nosotros no le podemos apostar a una lucha armada tanto porque no tenemos recursos como porque habrían muchos nicaragüenses que se verían afectados tanto no solo los muertos las personas que quedarían sin un brazo o que quedarían sin alguna capacidad motora también hay un montón de personas que se tendrían que exiliar fuera de Nicaragua o sea son un sinnúmero de consecuencias graves que nosotros tenemos que buscar pero evidentemente nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y le estamos apostando a lo pacífico realmente muchas gracias Jonathan la verdad si de darse una situación así bélica lo único que haría es dejar el país vacío gente muerta tanto como por el virus como por las repercusiones violentas que que detengo por eso y pues todas las implicaciones muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por tus aportes por la información que nos compartiste hoy agradezco también al extra aunque a usted pues tuvo que retirarse por cuestiones de organización pero aún así les agradezco bastante a ambos por su tiempo por la la disposición más que todo bueno gracias a ustedes por la invitación fue un honor para mí estar compartiendo esta esta actividad con ustedes la verdad muchas gracias está bien que te vea bien Jonathan mucho gusto gracias igual igual gracias hasta la próxima